y es lunes y por supuesto que este año dos mil catorce tenemos que tener tecnología y por eso nos acompaña el especialista, él es Pablo Berruecos, bienvenido. Gracias. Para platicarnos de todas las novedades que hay. Te voy a poner a hacer un avioncito. ¿En serio? Sí. A ver. Oye, ya vi por qué no llegaron los reyes magos también. Sí, por la payuca. Qué coraje. Pero mientras, sí, exactamente. Mientras te voy a poner a hacer un avioncito, a ver qué tal, qué tan bien los haces, porque les voy a platicar un poco del Consumer Electronics Show, que es toda esta semana. ¿Qué es el Consumer Electronics Show? Es uno de los eventos más importantes de tecnología donde se presentan pues pantallas, las mejores pantallas, este, donde también presentan computadoras, celulares y toda esta tecnología que todavía no vemos en el mercado y que justamente a partir de este año empiezan a surgir los productos y empiezan a llegar a nuestro, a las tiendas para que podamos consumirlo, ¿no? Entonces, este, justamente toda esta semana se va a llevar a cabo este evento y pues evidentemente vamos a empezar el día de hoy presentando una nota muy relacionada justamente a lo que estamos haciendo ahorita. En serio, no entiendo que tiene que ver. Se me hace que. Ahí está un avioncito de papel. Te quedó mejor a ti, pero bueno, espero que el mío también. No, es que aunque no lo creas, es padrísimo, digo, es un, es algo que tienes que aprender desde chavito a hacer porque es muy divertido. Yo incluso les hacía aquí, este, les ponía cola en los alerones y les hacía todo un show para que volaran mucho mejor. Pero pues hoy en día justamente gracias a este tipo de eventos y a muchos inventos que empiezan a surgir con la miniaturización, con las aplicaciones, con la comunicación que hay entre un celular y microchips, etcétera. Vamos a ver uno de los, de los gadgets. Híjole, te quedó muy chistoso. Ya sé, el mío es muy grande, es como de dos pisos. Ándale, es de los nuevos. Bueno, vamos a ver este video, que es justamente un lanzamiento que se hizo el día de hoy allá en Las Vegas y se los traemos directamente aquí al programa para que veas qué es lo que se puede llegar a hacer con tantito ingenio y con tantita tecnología. Es simplemente, como puedes ver, un dispositivo que le pones aquí al avioncito de papel y a través de una aplicación vas a controlar la dirección que puede llegar a tener con el simple movimiento. ¿Cómo crees? ¿En serio? Así es. Entonces, tú haces tu avioncito de papel, le colocas la hélice, esto es a través de bluetooth, bajas una aplicación en, si quieres ver la nota completa, tendrías que entrar directamente a gadgets, a revistagadgets.com, ahí la acabo de publicar justo antes de venir al programa y ahí viene la dirección. Pero bueno, descargas la aplicación y te pones a volar tu avioncito sin ningún problema. Se llama Power Up, justo hoy lo lanzaron y vamos a presentarles toda esta semana, voy a tratar de enviarles también algunos videos de lo más innovador en tecnología para que veas las pantallas curvas de 4K, que es lo que platicábamos hace poco, también para que veas los nuevos smartphones, pero hay muchísimas cosas que normalmente la gente no se interesa por ver, que puede ser como esto, un avión que te puede entretener muchísimo gracias al desarrollo de una aplicación. Eso está divertidísimo, para todos, para niños y para grandes, yo me imagino perfecto a mi papá jugando y entonces ya con esto ya puedes manejar el avión, ya vuela y todo, y desde tu celular. Desde tu celular ya lo vas controlando y como ves se va moviendo el alerón que te permite girarlo y todo y te puedes divertir muchísimo. Ahora, la única desventaja que tienes que como es bluetooth, no tiene un alcance muy muy grande, pero por lo menos digo para que te entretengas con tus hijos o por lo menos tú. Ay no, pero cada vez se va a ir desarrollando más y más. Y supongo que este tipo de inventos también sirven para otras aplicaciones. No, muchísimo, claro que sí. Y es justamente de ahí, porque bueno, imagínense ustedes un salón gigantesco, es enorme la exposición del Consumer Electronic Show, donde hay, están todas las marcas y todas las marcas, no nada más las que ustedes conocen, sino de pequeñas empresas que también presentan proyectos como este, por ejemplo, y como muchos más, de salud, de aplicaciones, de cuestiones de audio, por ejemplo, para coches. O sea, es muy muy grande y toda esta semana lo vamos a estar cubriendo. Entonces, si tienen ganas de conocer mucho más de primera mano, lo vamos a estar publicando. Somos de los medios que primero publicamos toda la información del Consumer Electronic Show, que no estamos allá en esta ocasión, pero es más fácil y más rico cubrirlo desde acá, porque no morimos de frío, uno, y dos, no nos pensamos tanto y recibimos todo y nada más lo publicamos. Entonces, esto es el tema que... Ahí está, en Zoom Digital. Exacto, en Zoom Digital, ahí están todas las notas que se publicaron, ¿no? Y toda esta semana va a haber muchas notas en inglés, pero sí les sugiero que utilicen, por ejemplo, los traductores de Google, en caso de que les interese alguna marca o algún producto en especial, y que vean muy bien todo lo que se está lanzando, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena y hay cosas que les vamos a presentar que no cualquiera les va a presentar, que seguramente les va a interesar mucho más. Pues perfecto, para cualquier duda, ya lo saben, con el especialista Pablo de Ruecos, y vamos a ver cuál avioncito voló más lejos. A ver, sí, y este... ¿A las tres? A las tres. Una, dos, tres. No, ya ves cómo se hace falta la aplicación, ahí uno se da cuenta de que sí sirve esa aplicación. Por supuesto. Oye, Pablo, ¿y qué te parece si le decimos a la gente que nos está viendo que, no sé, propone algún tema o qué les gustaría que nos hablara la próxima semana? Pues mira, yo creo que les voy a presentar las cinco innovaciones más interesantes la próxima semana. Les voy a presentar, les voy a hacer un resumen, porque son muchísimas notas las que subimos, pero el resumen de las cinco mejores aplicaciones o inventos que se presentan en este SES, y pues la próxima semana no se lo pierdan, va a estar muy, muy bueno el programa. Bueno, y si tienen alguna propuesta, le pueden escribir a Pablo para sugerirle algún tema, o también a nosotros, recuerden que estamos como El Muro TVCN en Twitter y en Facebook. Y entran a Facebook, porque estoy seguro, les voy a mandar muchos videos para que los puedan ver ahí también, entran también a Facebook y vean lo que se está haciendo con la tecnología, no nada más son pantallas. No, pues es que es muchísimo lo que se hace, todo el tiempo se está innovando. Y esto de los avioncitos, pues sí, me sorprendió. Después de ver cómo voló el mío. Sí, ya después de cómo volaron, sí. Vamos a tener que hacerle unas modificaciones al tuyo y al mío para que pueda volar mejor. A ver, miren. Ay, 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 ahora sí resulta. No estuvo tan mal. ¿Ves? Bueno, pues te voy a seguir platicando de tecnología. Claro, yo mientras aquí me divierto. Ahora les quiero platicar. Si ven un avioncito pasar, no te preocupes.